Diego Maradona y Rocío Oliva enfrentaron los rumores de separación Diego Maradona y Rocío Oliva enfrentaron los rumores de separación que la polémica es un ingrediente muy importante de su amor En los últimos días, se aseguró que Diego Maradona y Rocío Oliva habían mantenido una discusión y ella le echó de su casa Sin embargo, ninguno de los dos dio indicios de que esto realmente habría sucedido, aunque el astro del fútbol pasó Navidad junto a Diego Junior y su familia, lejos de la rubia Mientras que varias versiones hablaban de una crisis entre el exjugador y la joven, agravada por la distancia, ellos se animaron a compartir una imagen clave que tira por tierra todas estas dudas sobre una supuesta ruptura Con varias idas y vueltas, peleas, distancias e incluso un anuncio de casamiento, ellos enfrentaron los nuevos, y fuertes, presuntos conflictos que habrían desencadenado una nueva crisis de pareja Además, esto se le sumó el rumor de que Oliva ya se había olvidado de Diego y había comenzado una relación con el Pepo, con quien sí había pasado la noche buena Adrián Payares, contó además, yo lo chequeé por otro lado Pero ya venían de antes también, manifestó el periodista generando un escándalo aún mayor, insinuando una infidelidad por parte de la mediática, al engañar al entrenador de los Dorados de Sinaloa con el cantante de la música tropical Sin embargo, para callar los supuestos hechos, ambos coordinaron y compartieron una foto clave en sus redes sociales que intenta responder a las dudas y críticas Mientras que ella la subió a sus historias de Instagram donde luego de 24 horas la imagen desaparece, él fue más allá y la publicó en su perfil, aunque sin comentarios agregados ni dedicatorias para su novia, con quien no se sabe si continúa conviviendo Se trata de una caricatura realizada por un fanático de Maradona donde se lo ve a Diego abrazando a Rocío y ambos lucen sonrientes y juntos Juntos a la par, fue la frase que eligió Mauro Salgaro, autor de esta obra, para describir el vínculo de ambos, haciendo alusión a la reconocida canción de Papo Ella, lejos de dejarlo pasar, compartió en Instagram historias del regalo en el que ambos están arrobados por el artista Además, esto se le sumó el rumor de que Oliva ya se había olvidado de Diego y había comenzado una relación con el Pepo, con quien sí había pasado la noche buena Adrián Payares, contó además, yo lo chequeé por otro lado Pero ya venían de antes también, manifestó el periodista generando un escándalo aún mayor, insinuando una infidelidad por parte de la mediática, al engañar al entrenador de los Dorados de Sinaloa con el cantante de la música tropical Sin embargo, para callar los supuestos hechos, ambos coordinaron y compartieron una foto clave en sus redes sociales que intenta responder a las dudas y críticas Mientras que ella la subió a sus historias de Instagram donde luego de 24 horas la imagen desaparece, él fue más allá y la publicó en su perfil, aunque sin comentarios agregados ni dedicatorias para su novia, con quien no se sabe si continúa conviviendo Se trata de una caricatura realizada por un fanático de Maradona donde se lo ve a Diego abrazando a Rocío y ambos lucen sonrientes y juntos Juntos a la par, fue la frase que eligió Mauro Salgaro, autor de esta obra, para describir el vínculo de ambos, haciendo alusión a la reconocida canción de Papo Ella, lejos de dejarlo pasar, compartió en Instagram Stories el regalo en el que ambos están arrobados por el artista Además, esto se le sumó el rumor de que Oliva ya se había olvidado de Diego y había comenzado una relación con el Pepo, con quien sí había pasado la noche buena Adrián Payárez, contó además, yo lo chequeé por otro lado Pero ya venían de antes también, manifestó el periodista generando un escándalo aún mayor, insinuando una infidelidad por parte de la mediática Al engañar al entrenador de los dorados de Sinaloa con el cantante de la música tropical Sin embargo, para callar los supuestos hechos, ambos coordinaron y compartieron una foto clave en sus redes sociales que intenta responder a las dudas y críticas Mientras que ella la subió a sus historias de Instagram donde luego de 24 horas la imagen desaparece, él fue más allá y la publicó en su perfil, aunque sin comentarios agregados ni dedicatorias para su novia, con quien no se sabe si continúa conviviendo Se trata de una caricatura realizada por un fanático de Maradona donde se lo ve a Diego abrazando a Rocío y ambos lucen sonrientes y juntos Juntos a la par, fue la frase que eligió Mauro Salgaro, autor de esta obra, para describir el vínculo de ambos, haciendo alusión a la reconocida canción de Papo Ella, lejos de dejarlo pasar, compartió en Instagram historias del regalo en el que ambos están arrobados por el artista Además, esto se le sumó el rumor de que Oliva ya se había olvidado de Diego y había comenzado una relación con el Pepo, con quien sí había pasado la noche buena Adrián Payárez, contó además, yo lo chequeé por otro lado Pero ya venían de antes también, manifestó el periodista generando un escándalo aún mayor, insinuando una infidelidad por parte de la mediática, al engañar al entrenador de los Dorados de Sinaloa con el cantante de la música tropical Sin embargo, para callar los supuestos hechos, ambos coordinaron y compartieron una foto clave en sus redes sociales que intenta responder a las dudas y críticas Mientras que ella la subió a sus historias de Instagram donde luego de 24 horas la imagen desaparece, él fue más allá y la publicó en su perfil, aunque sin comentarios agregados ni dedicatorias para su novia, con quien no se sabe si continúa conviviendo Se trata de una caricatura realizada por un fanático de Maradona donde se lo ve a Diego abrazando a Rocío y a ambos lucen sonrientes y juntos Juntos a la par, fue la frase que eligió Mauro Salgaro, autor de esta obra, para describir el vínculo de ambos, haciendo alusión a la reconocida canción de Papo Ella, lejos de dejarlo pasar, compartió en Instagram Stories el regalo en el que ambos están arrobados por el artista .